¡Yepa, yepa, chavales! ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy muy contento, pero contento o no contentísimo. ¿Por qué? Porque me voy a ir de vacaciones moteras, además, a un plan que va a ser guapísimo, guapísimo. Creo que no hay muchos vídeos de cosas similares, hablando del mundo del motoblog, y creo que puede ser algo épico y grandioso, una saga de vídeos que van a hacer que el canal sea la hostia. ¡Ja, ja, ja! Que, por supuesto, de momento no os digo qué va a ser, porque tiene que ser secreto. Pero, lo que sí os voy a decir es que si me seguís en mi cuenta de Instagram, que os dejaré aquí abajo el perfil, allí vais a poder ir viendo un avance, os voy a ir contando día a día cómo van las vacaciones moteras, y por tanto, pues bueno, podréis deducir, pues, a dónde he ido y lo que estoy haciendo. Así tendréis un pequeño avance, porque ya seguramente los vídeos, hasta después de verano, no los suba, porque coinciden bastantes cosas. En verano, en los vídeos de YouTube no funciona muy bien, la gente, pues, está más a la cervecita, a la tapita, a estar por ahí en la playa, lo que sea, y no funcionan muy bien los vídeos de YouTube. Aparte, pues bueno, me voy a mudar de casa, tenemos un montón de cosas en la cabeza, un montón de cosas que hacer. Y lo dicho, chicos, solo quería poneros un poquito al día, contaros un poquito, pues bueno, mis planes cercanos, cómo voy a afrontar el verano, que ya sepéis que aunque ando muy liado, pues bueno, yo el canal lo tengo siempre en la cabeza, entonces voy a intentar aprovechar a grabar un montón de contenido, para luego, pues bueno, verlo aquí en el canal todos juntos y disfrutarlo. Así que eso era, chicos, nada más, creo que no se me olvidó nada, ¿no? Solo que me sigáis en Instagram, que lo vamos a petar, y que vamos a ser unas vacaciones épicas. Así que nada, chicos, nos veremos a la vuelta de las vacaciones, pasando muy bien, con cuidadito siempre, por supuesto, y lo dicho, a la vuelta estamos. Venga, chicos, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!